Y para hablar de este tema, recibimos en el estudio a Jesús Faría, el exministro venezolano de Comercio Exterior e Inversión Internacional y miembro de la Dirección Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela. Muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Gracias a usted, una invitación. A ver, empecemos hablando en relación a lo que estábamos viendo recién en este video. El Consejo Nacional Electoral de Venezuela ya descartó que el referendo revocatorio vaya a hacerse este año. ¿Cree usted que esto va a ser leído como un abayazamiento a la democracia? No, sencillamente debe ser leído como cuando habla un poder público. Nosotros tenemos un poder electoral, es el Consejo Nacional Electoral, encargado de regir todo lo referido a la administración de las consultas públicas y por supuesto los que creen en democracia tienen que subordinarse a las decisiones que se toman en esos poderes. Lo que hemos tenido en Venezuela es una oposición que ha desafiado, que ha desacatado las órdenes de los poderes públicos y que ha tratado de amparados en una aparente bandera democrática como es el referendo revocatorio, ha tratado de desestabilizar el país el primero de septiembre. Bueno, de todas formas el referendo revocatorio está en la Constitución Nacional del 99. Llamaron a una marcha insurreccional. El objetivo de ellos era no salir de Caracas hasta que el presidente Nicolás Maduro fuera de puesto. Esa fue la convocatoria. Sí, pero específicamente sobre este tema y tratando porque usted es ministro de Comercio. Entonces yo digo, esta lectura, yo entiendo su lectura, pero hablando de la lectura que puede venir de afuera a nivel internacional, ustedes necesitan inversiones, ¿no cree que puede perjudicar aún más el funcionamiento de la economía? ¿Por qué lo va a perjudicar? Aquí y en cualquier país hablan los poderes y hay que acatar eso. Nosotros tenemos una comisión electoral, que es el Consejo Nacional Electoral, y ha dicho eso, lo ha normado, eso está establecido en las leyes. Ahora, lo que deben saber todos los que ven este programa es que el referendo revocatorio no se realiza este año porque la misma oposición lo convocó de una manera tardía. Podía hacerlo el 10 de enero, y usted sabe cuándo lo convocó, a finales del mes de abril, los tres meses. Ellos dicen que hubo demoras en el proceso, que se podría haber llegado a hacer este año. La versión que ellos mismos reconocen es esa. Tenían que convocarlo el 10 de enero. Para eso no necesitaban sino ir al Consejo Nacional Electoral. Y no lo hicieron. ¿Tú sabes por qué no lo hicieron? ¿Por qué? No lo hicieron por las profundas divisiones internas que tenían. Ellos no estaban de acuerdo entre todos qué era lo que tenían que hacer, cómo iban a derrocar a Nicolás Maduro. El presidente de la Asamblea Nacional, imagínate si esto ocurriese aquí. El presidente de la Asamblea Nacional anunció que en el mes de junio iban a derrocar al presidente Nicolás Maduro. Igual así, cómo funcionan las cosas en Alemania es bastante diferente. En cualquier lugar del planeta. Hablando de Alemania, ya que estamos hablando de Alemania, usted vino aquí a buscar inversiones, ¿no es cierto? Estamos en una gira por Europa. Tarea difícil, ¿no? Buscar inversiones para Venezuela, para un ministro venezolano. Nosotros hemos tenido inversiones importantísimas en los últimos tres meses en el área petrolera, en el área gasífera y en el área minera. Empresas que vienen de China, de Rusia, de Canadá. ¿Cuál es el contrato más exitoso que usted consiguió del que esté más orgulloso? No, hasta ahora estamos dando los primeros pasos, estamos dando a conocer las nuevas líneas de nuestra política económica y sobre todo decirle al mundo que invertir en Venezuela es un buen negocio, que hay recursos naturales como en pocos países del planeta, un mercado de 30 millones de habitantes, conexiones con otros mercados en los cuales estamos integrados desde el punto de vista comercial y grandes posibilidades para aportar al desarrollo del país, que nuestro modelo es un modelo que se fundamenta en la justicia social. Ahora fíjate lo que está ocurriendo con el referéndum. Nosotros fuimos sometidos durante el año 2015 a una guerra económica que generó una situación de crisis aunado al descenso de los precios del petróleo. Ahora lo que pretenden las fuerzas opositoras es encender una situación de conflictividad creciente en lo político para impedir que se desarrolle económicamente el petróleo. Vamos a hablar de la guerra económica. ¿No hay una contradicción entre hablar de esta guerra económica y luego tener que salir a buscar inversiones? No, ¿por qué? Está todo perfectamente complementado. Precisamente porque hay una guerra económica es que nosotros tenemos que aprovechar todas las oportunidades y todos los factores productivos para que se integren en el país. Pero si hubiera una guerra económica, efectivamente, ¿cómo puede ser que Estados Unidos sea su principal socio comercial? Hablando de petróleo, ¿no? Específicamente. No, eso no tiene absolutamente nada que ver. Los Estados Unidos declararon la guerra económica a Chávez y derrocaron a Chávez. ¿Tú sabes quién asumió el poder cuando Chávez fue derrocado por 48 horas? El presidente de la Gran Central, el Gran Gremio de los Empresarios. Y al presidente Salvador Allende le aplicaron una guerra económica. Por las mismas palabras de Richard Nixon decía, ni una tuerca para Chile hasta que la economía cruja. Y existían relaciones comerciales. Es decir, nosotros queremos relaciones económicas y comerciales estables con todo el mundo. Pero ¿cómo se logran esas conexiones? Lo que no aceptamos es la intervención y la ingerencia en nuestros países. ¿Cómo va a lograr usted este tipo de inversión estable? Si hay hiperinflación, hay desabastecimiento, hay falta de inversiones, hay una crisis económica declarada extendida cuatro veces por el presidente, PDVSA está en una situación muy delicada. Porque hay una situación de emergencia. Pero ¿cómo hace usted para...? ¿Qué confianza tiene el inversor para decir, bueno, yo en lugar de invertir en otro lugar, voy a invertir en Venezuela? Tenemos recursos naturales como no tiene ningún otro país en el planeta. Tenemos las principales reservas de petróleo, las cuartas mayores reservas de gas. Tenemos grandes reservas forestales, tenemos enormes reservas en aluminio, tenemos reservas en hierro, tenemos potencialidades turísticas. ¿Qué busca un inversionista? Un inversionista... ¿Busca confianza? No, y un inversionista busca condiciones. No solamente confianza, condiciones. Y nosotros estamos acá para generar confianza. ¿Le puedo hacer una pregunta más personal? No, pero espera un momentito. Y para que haya confianza tiene que haber comunicación y tiene que haber el conocimiento de lo que está ocurriendo. Lo que sucede en el país es que hay una gran campaña, terrible, dramática, criminal en contra de nuestro país. Yo he visto artículos de la prensa mundial que hablan de Venezuela en los términos de las peores mentiras. Pero también es cierto. Ahora nosotros venimos acá a contarles a los inversionistas de todos los países qué es lo que está ocurriendo realmente en el país, en su justa dimensión. Nos estamos quedando sin tiempo, así que disculpe que la tengo que preguntar. Usted me hace una pregunta de mí. Sí, no, pero ahora hablando de esto, a ver, yo entiendo lo que usted dice, pero a ver, hace 16 años pasaron ya, desde 1999. Entonces no es hora de que también el chavismo de este modelo se pregunte y sobre todo asuma la responsabilidad de lo que es el fracaso de esta gran crisis. Yo te voy a dar una cifra, pero tú tienes que realmente autocríticamente ponerte en la dimensión de lo que usted está diciendo. Nosotros hemos perdido el 75% de todos los ingresos por concepto de divisas. ¿Qué país no va a una situación de crisis cuando pierde el 75% de toda su divisa? Y más aún, una nación que es altamente dependiente de las importaciones. ¿Y tú sabes desde qué momento es altamente dependiente de las importaciones? Desde los años 70. Es decir, el modelo que está en crisis es el modelo rentista. Disculpe, ¿me tenemos tiempo con una pregunta más o ya tenemos que terminar? Es el modelo que se instauró aquí a mediados del siglo pasado. Entonces nosotros estamos en la obligación de la transformación de ese modelo y para eso contamos con todas las fuerzas y con todos los actores económicos que estén dispuestos a invertir en Venezuela. Señor Faría, muchísimas gracias. Y que estén dispuestos a aportar a ese desarrollo. Y estamos confiados en que vamos a avanzar en esa dirección. Me quedo con ganas de seguirle haciendo preguntas, pero nos quedamos sin tiempo. Siempre a la orden. Muchísimas gracias por haber venido. Gracias.